Béseme poquito a poco O si prefiere ligero Disculpe mi atrevimiento Estimados caballeros Pero yo quiero sentir Pa' calmar este desespero Que sus labios y los míos Se unan en un tequiero Béseme poquito a poco O si prefiere ligero Disculpe mi atrevimiento Estimados caballeros Pero yo quiero sentir Pa' calmar este desespero Que sus labios y los míos Se unan en un tequiero Béseme poquito a poco O si prefiere ligero Disculpe mi atrevimiento Estimados caballeros Pero yo quiero sentir Pa' calmar este desespero Que sus labios y los míos Se unan en un tequiero Desde que lo conocí Desde que lo conocí Sus ojos me sorprendieron Bonitos fue los paisajes De todo el cajón Sonidos caballeros Su sonrisa me deslumbra Su sonrisa me deslumbra Parece solteranero Y su fuerza de alquil Es otro pensado Que no está así engajado Comprometido soltero La importancia es con que presente cariño sincero Con que no se ha de un corazón Muy útil y verdadero Y se encuentra dejocado No le reconoce el imperio No le reconoce el amor No le reconoce el amor No le reconoce el amor Ni se encuentra dejando No le reconoce el amor